Oh, 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 oh. Desde el primer día que te vi, yo no podía creer que todo me sucedía a mí. El impacto de tu belleza fue la que me cautivó, su sonrisa de angla fue la que a mí me motivó. Oh, dice que no me quieres, pero siempre vuelve conmigo. Y así no se puede, no Dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Pasemos a lo lento, bien tierno Despacio, hasta el espacio En el oído tan locos y tan bien rica La forma mi bola que te exige No sabes cómo me pongo cuando yo me acerco tu cuerpo Se alina en todo el planeta y en el cielo causas una explosión Eres pura seducción, droga pa' mi corazón, baby No, 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 no Así, así Como mi mano te toca Darte mucho pesito en la boca Tu sexualidad es la que a mí me provoca My baby, my baby Yo estoy pa' volverte loca Imagínate un cuarto lleno de rosas Una pasión que nos sofoca No soy tu papacita, tú eres mi mamacita Siempre que nos vemos, vemos, no se paraliza Te pone nerviosa, se te nota la sonrisa Tiene humo, fuego, siempre queda la sonrisa Desde el primer día que te vi Yo no podía creer que todo lo sucedía El impacto de tu amor El impacto de tu belleza fue la que me cautivó Su sonrisa de ángel fue la que a mí me motivó Oh, dice que no me quieres Oh, dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así Y así no se puede Oh, oh, oh Así, así Como mi mano te toca Darte mucho pesito en la boca Tu sexualidad es la que a mí me provoca My baby, my baby Yo estoy pa' volverte loca Imagínate un cuarto lleno de rosas Una pasión que nos sofoca La Tierra Sky baby Mostima, mostima Baby, my baby Música Música